¿Qué tal, Arrachaldeón? Esta tarde nos acompaña Arnaldo Otegui, el coordinador general de EH Bildu. ¿Qué tal, Arrachaldeón? ¿Cómo está? Aquí, en la SER. Bueno, hace 48 horas anunció Arnaldo Otegui que no será candidato de la coalición a Lenda Carit. ¿Hubiese tomado la misma decisión de haber repetido Ñigo Urcullo como candidato del PNV? Por supuesto, porque hoy he escuchado unas palabras de Andónio Ortuzas dando a entender que mi decisión tiene que ver con la precipitadísima decisión que ha adoptado el Partido Nacionalista Vasco con respecto a su candidatura. Es que además yo lo anuncié, es que una semana antes, en esa propia radio en la que ha estado, anuncié que en la mesa nacional del 27, en la mesa política, iba a dar cuenta de las consecuencias y las decisiones que había adoptado después de una reflexión de hace mucho tiempo. Es decir, yo tengo tomada esta decisión hace mucho tiempo. Y la tengo tomada hace mucho tiempo en función de un análisis político, que es como tomamos las decisiones en Euskara Riabildo, ¿no? Es decir, que no tiene nada que ver. ¿Se ha estado dejando querer estos meses, entonces? Bueno, y porque también es conveniente que cuando uno inicia un proceso de elección de una nueva candidata o candidato, en este caso no es nuevo porque yo no me podía presentar hasta ahora, pues también que los medios de comunicación estén, digamos, apuntando la posibilidad de que yo vaya o no vaya, pues también protege, en cierta manera, ese proceso que tiene que ser sosegado, que tiene que ser tranquilo dentro de las bases de Euskara Riabildo, ¿no? ¿Hay quien ha interpretado su decisión, hablando de interpretar? Porque, claro, ustedes nos dicen una cosa y nos lo creemos a medias. Nosotros siempre decimos la verdad. Que usted se aparta con vistas a un posible pacto postelectoral con el Partido Socialista de Euskara. Escuchando a Eneco Anduza no lo parece. Eso le iba a decir. No sé, no lo está poniendo muy fácil. Yo creo que hay un interés, sobre todo por parte de determinados sectores y determinados medios más ligados a lo que puede ser el PNV, en tratar de hacer creer que existe un pacto y una conspiración para desalojar al PNV de Ajurianea a través de un pacto de la izquierda. Pero bueno, no hace falta más que escuchar a Eneco Anduza para comprobar que estamos muy lejos de eso. Aunque eso, para nosotros y nosotras, es una cosa curiosa. Porque en Navarra el pacto que sostiene un gobierno es un pacto muy plural. En el Estado español también. Y no sabemos por qué razón, salvo que sea que la cuestión laboral se imponga a las cuestiones políticas. En estos tres territorios hay como una especie de pacto de hierro entre el PNV y el Partido Socialista. Y luego, aquí no se trata, digamos, de que haya un pacto de las izquierdas contra el PNV o un pacto con el PNV en términos abertales contra las izquierdas. Se trata de ver que estamos en una fase histórica donde hay grandes retos y nosotros somos partidarios de hacer acuerdos de mínimos, frentes amplios y también gobiernos del más amplio espectro, que son gobiernos de progreso. Déjeme que vuelva a algo que ha dicho. ¿Cuestión laboral, hablando del Partido Socialista? De salvación laboral, sí. Porque yo creo que es que lo demás alguien me explicará qué lógica tiene que en la diputación de Guipúzcoa, por ejemplo. También ha ocurrido en Durango y también ha ocurrido en Gasteiz. Nada más y nada menos que una fuerza que gana las elecciones con nitidez, en el caso de Guipúzcoa, se le impide acceder al gobierno de la diputación, nada más y nada menos que con el voto del Partido Popular. Entonces, ¿qué sentido tiene que haya mayorías progresistas con líderes en el gobierno progresistas, como es en el gobierno de Navarra, o en el caso del gobierno del Estado español, y aquí haya pactos contra Natura con el Partido Popular? ¿Se le impida hacer esto aquí? Entonces, eso lógica política no tiene. Tiene que tener lógica de otro tipo. Y una puede ser que hay cuestiones que exceden a la política y que tienen que ver más con cuestiones de salvación laboral que de línea política. Es que no se me ocurre otra razón. Que es el mantenimiento del poder por encima de cualquier otra consideración. Su pasado, el de usted, el de Arnaldo Otegi, sigue siendo un lastre para ensanchar la base electoral de H. Bildu y conseguir el sorpaso al PNV. Pues todo apunta que no, porque yo sigo siendo coordinador general de Euskal Herria Bildu y en los últimos seis años ha habido un crecimiento sostenido de Euskal Herria Bildu en todas y cada una de las elecciones. Pero sin presentarse usted. Bueno, pero sigo siendo el coordinador general y hago las campañas. Es decir, que todo el mundo sabe quién es el coordinador general de Euskal Herria Bildu. Creo que hay una tesis que apunta en esa dirección, que es una tesis absolutamente equivocada. Bueno, pero que es la misma tesis que ha hecho de la campaña que te vote chapote a Pedro Sánchez en el Estado español y que ha conseguido extraordinarios resultados. De tal modo y manera que Pedro Sánchez es el presidente. Quiero decir que hay determinados discursos y determinados esquemas que obedecen a un ciclo que ya está superado en este país y que creo que no va a rendir en términos electorales. Realmente yo considero que hay determinados esquemas políticos que son de una etapa pasada, que esa etapa está superada y que por lo tanto Euskal Herria Bildu es una fuerza política que está en disposición de ganar las elecciones autonómicas. No digo que las vamos a ganar, pero digo que estamos en disposición de poderlas ganar. ¿Por qué? Pues porque nuestros principios y valores son aceptados y compartidos por cada vez más gente, sobre todo gente cada vez más joven y no tan joven, que lo que quiere es que en este país, en esta parte del país en este caso, se abran las ventanas y entre aire. Todo el mundo es consciente de que aquí hay una situación que hay que cambiar y que hay que regenerar. ¿Cuándo van a iniciar el proceso para elegir al candidato o candidata? Pues inmediatamente después de mi decisión ya pusimos en marcha ese proceso y yo creo que a lo largo de diciembre tomaremos una decisión en torno a nuestra candidata o candidato. No sé decir si es a finales de diciembre, principios de enero o a finales de diciembre, no lo sé. La mesa política tendrá que hacer una propuesta y después ya saben que nosotros tenemos un procedimiento abierto que puede ser alterado en función de que el Endacari adelante o no las elecciones. Eso sí que es una condición que está en su mano. Creemos que va a adelantar las elecciones pero no lo sabemos y entonces eso aceleraría un poco los plazos. Pero yo creo que en diciembre nosotros haremos una apuesta clara por una candidata o un candidato para que abra las ventanas en estos tres territorios y deje correr el aire. Hace cuatro años la propuesta de la mesa política fue Mayalini Diarte que era entonces la portavoz parlamentaria. La actual es Nerea Cortajarena. ¿Responde al perfil que buscan? ¿Podría ser ella? ¿O buscan a alguien con otras características? ¿Más joven? ¿Con otro perfil? Tenemos el problema que todo el mundo desearía tener y es que tenemos mucha gente capacitada en estos momentos para poder desempeñar con gran éxito esta labor. Lo que estamos buscando es un candidato o candidata, repito, pero también un equipo y un proyecto y un programa que ofrecer a la gente. Podría ser, pero como podrían ser otras personas. Quiere decir que no estamos cerrados en eso. Lo que vamos a buscar es gente que sea muy solvente, que evidentemente va a ser de otra generación diferente a la mía, y gente que le dé seguridad a nuestro país y que le dé seguridad a la gente de que vamos a hacer las cosas de otra manera. ¿En qué sentido? Con políticas públicas que resuelvan las cosas en función de los intereses de la gente. Esta parte del país tiene graves problemas en los aquiretza, en educación, con la chanza, tiene problemas con el cambio climático, etcétera, etcétera. Entonces lo que vamos a buscar es ese perfil. Usted decía que esta vez pueden ganar. ¿Están abocados, como mucho, a repetir lo que ha ocurrido con Mayelen Irarte en Guipúzcoa, Rocio Vitero en Vitoria? Es decir, ganar, pero ver cómo nos suman para gobernar. Hay que sumar 38 escaños. Ningún partido la ha conseguido, solo nunca. Bueno, evidentemente esa es una de las posibilidades que podría haber. Claro que la tendrían que explicar otra vez, quizás con una mayor fricción de lo que explicaron el resto. Es decir, si Euskara de Riabildo es la fuerza más votada en estos tres territorios y es la que más parlamentarios tiene, pues pueden ocurrir muchas variables. Una puede ser que PNV y PSE, que yo creo que tienen ya pactado, se presentan en coalición. Que no se engañe nadie porque el PNV y el PSE se presentan en coalición. Y estoy absolutamente seguro que ya tienen cerrada la investidura de ese gobierno que Andueza dice que está agotado y que para nosotros más que agotado es un gobierno agotador para la gente. Pero yo estoy convencido de que tienen el pacto hecho. Lo que no sabemos muy bien es si el pacto PNV-PSOE va a dar 38 y si no da, si van a contar o no con el Partido Popular. Si lo hacen, todo el mundo entenderá lo de los gobiernos de salvación laboral, porque eso sería, vamos, una excentricidad en términos políticos que, repito, es que hay que irse un poquito no muy lejos de los tres territorios, al cuarto territorio del sur del país a Navarra y ver lo que está pasando, y ir a Madrid y ver lo que está pasando. O sea, ¿qué sentido tiene? En este caso hablo del Partido Socialista, que está gobernando en Navarra, entre otras cosas, con el apoyo de Euskal Herria Bildu. Que en Madrid el gobierno del PSOE con su mar se apoye en Euskal Herria Bildu. Que el presidente Sánchez haga reuniones públicas con Euskal Herria Bildu. Y en estos tres territorios no sabemos exactamente bien por qué esto no sea posible. ¿Nuestra propuesta cuál es? Bloque progresista, bloque antifascista, bloque que pare a la derecha, bloque que haga políticas públicas a favor de la gente, a favor de la mayoría de la gente. ¿Quién lidera ese bloque? La fuerza política progresista más votada. ¿Con quién? Con todo el bloque progresista en fórmulas diferentes. Esta es nuestra propuesta. ¿Qué opina del modo en el que el PNV ha hecho el relevo? Pues me parece un modo muy atropellado. Me parece que es muy poco PNV style, que ellos comentan. Bueno, todo el mundo ha podido ver, desde mi punto de vista, yo lo voy a hacer de la forma más respetuosa posible. Pero todo el mundo entiende que es fruto y consecuencia de una grave crisis, quito lo de grave, de una crisis política. Es evidente. Las cosas se han precipitado. Pues porque ha habido filtraciones. Que hoy el presidente Euskal Herria Bildu decía que no habían salido del PNV, pero al mismo tiempo decía que es muy poca gente en el PNV sabía lo de Pradales. Pues, oye, si hace falta hacer un croquis, de dónde ha salido la filtración, pues tampoco hay que hacerlo. Entonces, da la impresión de que se está haciendo todo de manera precipitada, todo como consecuencia de una crisis política, de una crisis de identidad política, y que lo que se ha buscado, además, que es lo que más me choca, es un perfil que es similar o muy parecido al de el señor Orcullo. Bueno, no entendemos muy bien a qué obedece, salvo, y yo solo lo apunto, pero esta sí que es una reflexión personal, es un perfil establishment, es un perfil mantenimiento del status quo, muy ligado a sectores económicos, sobre todo de Vizcaya, es un perfil para continuar un poco la línea política actual, y si a eso se le suma la permanente reflexión que hace el presidente del BBB, de que quizás el PNV pueda valer para moderar determinadas políticas sociales y económicas en el Estado, y tratar de entorpecer eso que denominan leyes ideológicas, que son la ley trans, la ley del sí es sí, la ley de la eutanasia, etcétera, cabe interpretar que el PNV está haciendo un viraje más hacia posiciones de derecha y conservadoras que otra cosa, pero esto el tiempo lo dirá. Yo no conozco personalmente a Imanol Pradales, y por lo tanto le debo todo el respeto del mundo. Me da la impresión de que su perfil obedece a un perfil absolutamente neoliberal, que no es el que necesita el país, pero al final será el país, en esta parte del país, quien decida si es el Endacari o no. Señor Otegi, aguénteme dos minutos, escuchamos un bloque publicitario, retomamos la conversación. Seguimos hablando con Arnaldo Otegi. ¿Cuándo debería convocar Iñigo Urcullu? ¿Tiene sentido que el gobierno continúe una vez que se aprueben los presupuestos? No, sé, yo tampoco quiero ser respetuoso con el Endacari, pero a mí me parece que todo el mundo da por hecho que este es un gobierno ya en funciones. Es decir, tenemos un gobierno en el que el Endacari no repite, porque su partido ha decidido que no repita. Tenemos un socio de gobierno, en este caso, que por boca del señor Andueza, dice que este es un gobierno agotado y con un modelo agotado. Bueno, me parece que seguir manteniendo el gobierno es como poco, de poca lógica política. Pero bueno, repito, en mi lógica política, creo que este es un gobierno amortizado, ya no de ahora, sino de antes. Un gobierno sin pulso, un gobierno que cree que la gente tiene la culpa, un gobierno enfadado porque la gente protesta, un gobierno que cree que existe una conspiración de sindicatos, de mujeres, de feministas, de abertzales, para desalojar al PNV del gobierno. Y desde mi punto de vista, en un momento determinado, cuando ya se ha decidido que el Endacari no repite, pues me parece que esto ya es un poco... Estamos en eso que en... No sé si es en el fútbol, no, en el baloncesto se denominan minutos basura. De cámara a cámara. Le llevo ahora a las Cortes. No han ido ustedes hoy a la apertura de las Cortes Generales. Y, casualidad, el rey ha hecho un reconocimiento a la realidad plural de España. Sí, bueno, decir plural es... Claro, hace tiempo que se hace un debate en el Estado español que a mí me resulta muy curioso y que a veces trato de debatir con unas ciertas hornas. Se dice que Euskal Herria es un país plural. Y digo, yo siempre digo, todos los países del mundo son plurales. Habló quizás España, que es un país ciertamente singular. Nosotros somos coherentes y no hemos estado, primero porque somos republicanos y, en segundo lugar, porque no le concedemos a esa institución capacidad ni poder para decir sobre los vascos, ¿no? Ustedes, para apoyar... Con todo el respeto del mundo, ¿eh? Está usted muy respetuoso y... Sí. No le han pedido nada al gobierno Sánchez, bueno, a Pedro Sánchez, para apoyar su investidura como presidente del gobierno. ¿Se lo van a pedir ahora? ¿Qué debería hacer para conservar su apoyo en los próximos cuatro años que tiene por delante? Nosotros, en la noche electoral, ya le comunicamos al presidente del gobierno que nosotros íbamos a votar a favor de su investidura. Porque consideramos, y lo he dicho en alguna ocasión, que los vascos, en los cuatro territorios, votaron una cosa y es la derecha española y la ultradecha española no pueden gobernar. Y, por lo tanto, ese era el mandato que nosotros debíamos cumplimentar, en primer lugar. En segundo lugar, sí que creemos que esta tiene que ser una legislatura no solo para aguantar que la derecha y la ultraderecha no gobiernen, sino que aborde determinados temas que, desde nuestro punto de vista, hay que resolver. Uno de esos temas es el problema de la vertebración territorial, del modelo territorial, o llámese clásicamente el problema nacional, de vascos, catalanes, galegos, etc. Y a nosotros nos complació que en la respuesta que se le dio a Mercha Izpurua, el presidente del gobierno dijera que él estaba dispuesto a abrir un debate sobre el modelo territorial. Creo que el modelo territorial tiene que sujetarse a un debate tranquilo, a un debate sereno, a un debate profundo, que hay que hacerlo con mucha serenidad, con mucho respeto, entendiendo los sentimientos de todo el mundo, pero creo que es evidente que este es un debate que hay que encarar y desde nuestro punto de vista esto es lo que hay que poner en marcha en los siguientes meses y años. Además de la profundización o consolidación de los derechos sociales y económicos que se han puesto en marcha o que se han desarrollado en la legislatura anterior, cosa para la que creemos que puede haber más dificultades por dos razones. Una, porque la Unión Europea puede plantear que haya recortes y dos, porque la presencia de Junts y el PNV en el bloque de investidura, entre comillas, que son fuerzas conservadoras, pueden tratar, como dicen, de impedir o de limitar esos derechos sociales. Y creo que en paz y en convivencia hay que volver a dar más pasos también para que esa realidad se consolide en nuestro país. Si Junts lograra en las conversaciones que comienza este fin de semana con el gobierno un referéndum de autodeterminación para Cataluña o el reconocimiento de esta como nación, ¿lo pedirán para Euskadi? Bueno, vamos a ver, yo creo que, yo por eso digo que hay que ser ciertamente prudente en este debate, es decir, no creo que vayan a alcanzar ese acuerdo, la verdad, no me importaría, pero creo que no va a ser la cuestión. Yo creo que hay cosas que hay que abordar de manera conjunta, es decir, el tema de la plurinacionalidad es algo que afecta no solo a los catalanes, afecta a los catalanes, a los vascos, a los canarios, de los que muchas veces hablamos, de los galegos, etcétera, entonces, pero no tampoco debería de ser un, digamos, un debate que no tuviera en cuenta otras realidades. Yo he dicho en alguna ocasión, o creo que fue el propio presidente el que manifestó que en la propia constitución española, la constitución que los vascos no votamos, se recoge en un título lo de nacionalidades y regiones. Bueno, evidentemente hay nacionalidades y hay regiones. Creo que abordar el debate de la plurinacionalidad exige que no puede haber soluciones particulares para catalanes, soluciones para vascos y soluciones para gallos. Eso tiene que ser una solución de carácter de Estado, que afecta al conjunto del Estado. Y después, seguramente, vascos y catalanes y galegos y canarios y todo el mundo podrá tener una agenda propia con respecto a qué significa la aceptación de la plurinacionalidad en el Estado. Nosotros tenemos la propia, pero no concibo un proceso en términos particulares, en lo estructural, para unos y para otros. Creo que es un debate que se tiene que dar conjuntamente, vamos. Sí. Bueno, pues se nos agota el tiempo. Arnaldo Tegui, coordinador general de E.H. Bildu. Gracias por asomarse a esta ventana, Euska, de una vez más. Buenas tardes. Vale, me voy a esperar. Gracias por asomarse a esta ventana, Euska, de una vez más.